Hola que tal raza, nosotros somos Macizo All Stars Y aquí saludándonos desde Merrill Beach, South Carolina Ya saben, este viernes 19 de agosto vamos a estar ahí con toda la raza de Corea de Columbus, Michigan En... Las Lámparas Nightclub No se lo pierdan, va a estar buenísimo Vamos a estar con toda la raza del Tango, los Grand Rapids Ahí, saludos, ahí sí que ya saben, este 19 de agosto Allá en Columbus, Michigan En... Las Lámparas Nightclub Número 1, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!